El lunes comenzaba en la Sala de Exposiciones de Kultur Leyoa el Mercadillo de Libros Solidario, organizado por la Biblioteca Municipal de Leyoa, donde podemos encontrar infinidad de libros de todos los estilos y para todos los gustos. Y atentos, porque están a un precio muy asequible. Todos los libros son a un euro. Libros, DVDs y CDs. Música, infantiles, novelas, guías para viajar, de todo. O sea que van a encontrar para todos los de la familia seguro, ¿no? Eso es. Además de fomentar la cultura entre grandes y pequeños y de llevarnos a casa la oportunidad de disfrutar de entretenidos momentos en familia o en soledad, todo el dinero recaudado se destinará a la asociación Sortar Así. Pues es una asociación que apoyamos a personas en riesgo de salud social y trabajamos para el desarrollo de sus vidas, de su autonomía. El programa de jóvenes. Y es que con un pequeño gesto podemos ayudarles a ayudar. Desde Sortar Así les animan a acercarse a la cultura y colaborar con una buena causa. Pues que vengan porque es una buena causa y además pueden contar lo que les guste. Aún están a tiempo de acercarse a echar un vistazo al mercadillo de libros solidario, ya que estará en la sala de exposiciones de Kulturlejoa hasta el viernes 23 de septiembre, en el siguiente horario. De 10 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. No se lo pueden perder. De 10 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!